Este es un 2014 Nissan Pathfinder. Este SUV tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Un diferencial de derrape limitado Ruedes de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Indicador de temperatura exterior Regía para equipaje Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 13,000 millas Este vehículo no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora Aire para Gracias.